Las imágenes que irá a continuación son inéditas y muestran los pasos previos del asesino del comisario Daniel Valdés Donoso. Ponga atención a esta secuencia. En este auto, iba el atacante junto a un conductor. Aquí se ve cómo el auto pasa por fuera de la casa del comisario y lentamente el atacante lo ve a distancia. Una vez identificado, le pide al chofer que dé la vuelta. Esperan a que pase un auto. Y luego siguen el camino por la otra pista hacia el oriente de Alonso de Arsilla. Así avanzan hasta la altura de la casa del policía y luego el crimen. Desde el primer día hay sospechosos. Uno de ellos es Luis Vázquez Villenas, alias Lucho Plátano. Con tan solo 20 años, ya es un conocido de las policías y los tribunales. Lo buscan por un homicidio de septiembre del año pasado. Robo en bienes nacionales de uso público. Tres delitos de robo en lugar no habitado y hurto simple. Yo no descarto nada. No me corresponde descartar lo demás. Y por supuesto, los nombres, las características, los posibles sospechosos, están en manos de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público. Eso sí, fuentes del Ministerio Público confirman que este hombre es intensamente buscado por el crimen del comisario. Es tan así que de día y de noche, en la comuna de La Granja, donde registra su domicilio, hay patrullajes y todo para detenerlo. Las policías saben de él, aunque aún no parece. Creen que tiene una fuerte red de protección. Un arma bastante particular, con un cargador automático capaz de descargar una ráfaga en solo segundos. Frialdad para actuar, características que tiene el sospechoso y que permitieron llegar a él. En el último tiempo, solo se ha visto a una persona operando de esa forma en comunas del sector oriente. Una de ellas es Vitacura. Y en base a este análisis podemos vincular varios delitos donde el líder de la banda podría ser también la persona que asesinó en forma a sangre fría a la persona de APEI. Son 11 los delitos en los que este hombre, con características similares al asesino del comisario, ha cometido en Vitacura. Robos con intimidación y violencia en casas, locales comerciales, encerronas, incluso disparos a carabineros y seguridad municipal. Desde el 24 de octubre al 20 de diciembre. Tres meses y todos registrados por cámaras de seguridad. La noche del 24 de octubre, la banda del pistolero, cinco delincuentes, asaltaron una casa y luego se robaron un macerati en un gimnasio de un strip center. Al otro día, estuvieron nuevamente en la comuna y al día siguiente también, cinco delincuentes entraron a una casa cercana a la comisaría de carabineros y se llevaron joyas, celulares y dinero. Mira aquí, una de las víctimas escapó de su domicilio a la comisaría para avisar. A la llegada de un carabinero hubo un intercambio de disparos. Otra vez, un arma muy similar a la usada por el asesino del comisario. Encerronas, robos en casas y hasta en una botillería. Esta fue muy conocida. Siguieron a un cliente que estaba comprando, le quitaron las llaves de su deportivo y escaparon. Pero antes de eso, le robaron un auto a una mujer a la entrada de su edificio y después siguieron a la botillería. Se repiten vestimentas, se repiten la manera de moverse, de actuar y por eso uno vincula los casos. Obviamente que toda esta información se pone a disposición de las policías, de la fiscalía. Ellos tienen que hacer después los análisis y concluir si realmente se trata de una víctima banda. Por ahora, solo sospechas de la actuación del lucho plátano en estos otros delitos. Características similares sin duda. Mientras tanto, se sigue estrechando el cerco en el entorno del sospechoso. La familia del comisario, en tanto, está con protección policial permanente.